Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros el Ministro de Finanzas, Nelson Merentes. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Saludo y buenas tardes a todos los habitantes de nuestra población de Venezuela. Bueno, la gran tarea es hacer comprensible de la mejor manera para la gente que nos ve las cifras que viene a presentar sobre el crecimiento económico una vez que se ha concluido el segundo trimestre del año. Sí, Eduardo. El crecimiento de Venezuela en el segundo trimestre que corresponde a abril, mayo y junio fue mejor resultado que el primero. El primero se puede catalogar como muy pequeño, apenas 0.5 de crecimiento. En ese momento habían como dos visiones. Una que decían que íbamos hacia decrecimiento y otra que, bueno, que podíamos seguir creciendo. La del segundo trimestre es 2.6. O sea, 0.1 más que la del primer trimestre. ¿Qué significa esto? Significa que todas las actividades económicas o algunas actividades económicas respondieron de mejor forma que con respecto al primer trimestre. Indudablemente que no estamos en la misma circunstancia del 2012. Estamos con números más bajos. Sin embargo, para... bueno, es que estamos mejor que el primer trimestre. Algo importante, que, bueno, números para los venezolanos, el gobierno tiene 58 trimestres en el ejercicio. De esos 58 trimestres, 41 se ha crecido. O sea, dos terceras partes, ¿no? Y una tercera parte, así 30%, 17 se ha decrecido. Estos decrecimientos están como catalogados en tres fases. La primera al inicio, una fuerza fuerte, bajos precios petroleros. El problema de 2002-2003, que afortunadamente quedó en el pasado. Y la grande... el problema económico de Estados Unidos, a través de la borbuja inmobiliaria, quisieron que cayeran los precios. Todo lo demás se ha crecido. Ahora, hay sectores que tienen crecimiento, racha de crecimiento. Por ejemplo, el sector de servicios del gobierno, son 42 trimestres consecutivos creciendo. El sector de comunicación es 38. Y lo ideal sería que todos los sectores lleguen a 40, 50, 60, 70. Que haya menos brecha o diferencia entre esos indicadores. No, que crezcan, que crezcan todos. Y que siempre el crecimiento no sea fluctuante, que se crezca y se descrezca, sino que siempre crezca. Nosotros tenemos... creemos que en nuestra planificación debe haber un crecimiento alrededor de cuatro. Pero eso sí, sea que sea sostenido. Y que todos los sectores de la economía crezcan. ¿Cuáles? El de la construcción, el de la manufactura, servicios de gobierno, telecomunicaciones, minería y en general todo. En general todo. No es lo que está sucediendo ahorita. En este momento hay algunos que crecen y otros que decrecen. Por ejemplo, en el segundo crezó la manufactura. Alrededor de casi 6, 5,6. Pero decreció 6 la construcción. Eso le restó fuerza al número 2.6. Porque cuando uno saca la cuenta de crecer 6 en construcción, te resta del crecimiento global 0,5. ¿Qué hace falta para que se cumplan esas premisas que usted plantea? Quitar algunos nudos de botella, algunos nudos. Quitar algunos problemas de diferentes categorías. Por ejemplo, la permisología. La permisología se fue construyendo a través del tiempo. Y ahora hay que hacer una permisología más moderna, más con hechos computacionales, tecnológicas. Y adaptar un sistema para lo que se quiere lograr. Nosotros estamos trabajando ese tema. Estamos trabajando con los empresarios en las jornadas laborales. O sea, hay un ausentismo que se está trabajando para que la gente trabaje de la mejor manera. Estamos trabajando lo que se llama los certificados de no producción. Estamos trabajando la cuestión de los puertos. Y se están trabajando otros temas. El tema monetario. Se está trabajando conjuntamente con el Banco Central. Y no estamos descuidando el tema fiscal, pues, de los impuestos. Es decir, estamos haciendo con los empresarios y el gobierno un trabajo muy conjunto para aumentar nuestra capacidad productiva. Y ahí tenemos varios factores que se puedan atacar. Uno, la escasez. Que coyunturalmente tenemos una escasez un poco alta en algunos productos. Segundo, un problema estructural de la economía venezolana. Tenemos casi 27 años con inflaciones de dos dígitos y de tres dígitos. Entonces, bueno, con la producción se ataca ese problema. Y el otro es el crecimiento. Pues, si tú tienes todos los sectores productivos trabajando de manera buena, de manera correcta, vas a crecer y vas a generar más empleo. No quiero desviarlo de la revisión que está haciendo estos gráficos, pero ha tocado el tema de la inflación. Hay sectores que pronostican incluso que al cierre de este año podría estar cerca del 50%. Bueno, para que la... O sea, aunque uno no sea un experto, lo sufre, lo vive. Y, como te digo, tenemos, vamos, 27 años con inflaciones de dos dígitos. En este periodo de los últimos 14 años, la inflación estuvo alrededor de 24, 25% del promedio. Este año no ha sido muy bueno y no es de los mejores en la parte inflacionaria. Empezamos con una inflación el primer semestre muy, muy, muy alta. Ejemplo, 6-1 en mayo, junio 4-7, julio 3-4 y ahora vamos a dar la cifra pronto la próxima semana de agosto y es menor. Viene decayendo, esa es la noticia. Se está desacelerando, pero vamos a terminar por encima de lo que estaba planificado. No te voy a decir un número específico, pero va a ser mayor de lo que estaba planificado. Lo que estamos trabajando es para lo que queda de año, para que se disminuya y aumentar nuestra capacidad productiva para que en el 2014 estemos en mejores condiciones que es lo que está sucediendo en el 2013. Este crecimiento que usted está describiendo en los dos primeros trimestres de este año, mientras reconoce al mismo tiempo que están por debajo de los niveles del 2012, estamos hablando del 2013 por supuesto, ¿qué garantía tiene de continuar hacia arriba? ¿De qué depende? Bueno, depende de seguir trabajando articuladamente con los sectores productivos y el gobierno haciendo su trabajo en los aspectos que le corresponden. ¿Vamos a seguir creciendo? ¿Esa asimilación se puede hacer? Sí, sí, sí. Sí, vamos a seguir creciendo. Este año no va a ser de crecimiento. No va a ser un crecimiento como el año pasado, que fue alrededor de 6, pero sí vamos a seguir creciendo. Y nos estamos preparando para que el 2014 tener alrededor de un crecimiento de 4. Y lo que es más importante, quisiéramos, bueno, que todo el periodo presidencial y lo que queda de fase se siga creciendo. Que Venezuela entre en una fase de crecimiento en 10, 15, 20, 25 años. Hacia eso es lo que hay que planificar. Y que todas las actividades crezcan, no que crezca una y que crezca la otra. Estamos trabajando en eso. Entonces, en este momento, tenemos que insistir mucho en la construcción, tenemos que insistir mucho en la minería. Y preservar lo que se ha crecido en la manufactura, sobre todo en la parte de alimentos. Cuando se habla de inflación, usted siempre insiste en la necesidad de que seamos más fuertes en la producción nacional del rubro de los alimentos. ¿Cómo marcha esa tarea? Bueno, mira, cuando tú sumas alimentos, restaurantes y transporte, desde el punto de vista de la ponderación, tiene más del 60% de lo que es el impacto inflacionario. Y entre alimentos y restaurantes y hoteles, alrededor de casi 50%. Es decir, si Venezuela es capaz de producir y producir a la velocidad del consumo, o por encima, eso tiende a caer y seguramente vamos a estar en niveles muchísimo mejores de lo que está ahora. ¿Qué se debe producir? Bueno, lo que consumimos. Lácteos, cárnicos, arroz, vegetales, leguminosas. Y lo que utilizamos, los servicios que utilizamos, algunos de aseo personal y otros de aseo del hogar. Eso básicamente es lo que el venezolano consume y algunas tecnologías. Y también la parte de salud. Es decir, cuando tú tengas esto bien armónico, con producciones de acuerdo al consumo o por encima del consumo, vamos a tener una tasa de inflación muchísimo más que la de ahora. ¿Cómo se logra eso? Bueno, de varias maneras. Uno trabajando con el empresariado clásico, que viene haciendo su tarea. Otra con la nueva economía que está emergiendo, que es la economía comunal y socialista. Y otra es que las empresas del Estado hagan su tarea y produzcan lo que tienen que producir. ¿Qué diferencia o logros, aunque sean términos parciales, se han dado una vez que Merentes llega al Ministerio de Finanzas? En esos planos que usted ha citado. Por ejemplo, el diálogo, las mesas técnicas, la inclusión, sector privado, todo lo que se tenga que hacer. Nosotros con el sector privado, desde mayo hasta ahora agosto, hemos tenido reuniones con más de 5.000 empresarios. De todos los sectores y de todas las actividades. Del sector primario, secundario, tercero, de todo. 5.000. Hemos tenido reuniones masivas, de 200 o 300 empresarios. Hemos tenido reuniones más pequeñas, de 10, 15 empresarios. E inclusive hemos tenido reuniones de empresas, Estado, empresas, gobierno. Y esto nos ha dado una panorámica de las problemáticas y también de las virtudes que se tiene en la economía venezolana. Y bueno, estamos trabajando conjuntamente para buscar rutas de soluciones y seguir avanzando. Yo digo que esto se está viendo en lo que se llama la confianza para la producción, lo que se llama la confianza para la economía. Y bueno, estamos en mejor situación. En el segundo trimestre crecimos 2.6 y venimos de 0.5 en el primero. Toda falta mucho que trabajar. Estamos ahorita buscando permear más dólares a la economía y reducir los tiempos de espera del empresariado. Ese es un factor. Estamos articulando los certificados de no producción por cadena productiva y por enlaces de las cadenas productivas. Estamos viendo los problemas logísticos, de distribución. Estamos viendo los problemas del puerto. Estamos viendo con ellos los problemas laborales. Estamos viendo en general casi todo lo que presenta el empresariado venezolano. Y como te digo, tenemos como tres grandes vertientes. El empresario clásico, la nueva economía y la economía que está asumiendo el Estado. Quiero que me hable concretamente de dos aspectos. Funcionamiento del SICAT. Porque se asocia mucho el nivel de la inflación, de abastecimiento, al acceso a las divisas. SICAT por una parte y por la otra la ley de ilícitos cambiarios. ¿Qué se puede hacer para agilizar un poco el flujo de las divisas por ese mecanismo? Se ha hablado incluso de despenalizar la regulación del sistema cambiario. Bueno, mira, en la época que se establece la ley, era para unos objetivos específicos y concretos. Inclusive que trascendieran, ¿no? Pero cuando uno analiza la ley en su globalidad y los resultados para los objetivos que fueron planteados con esa ley, se ve que la ley no ha tenido el efecto esperado. Eso lo saben los parlamentarios, eso lo saben los agentes económicos, el gobierno también. ¿Y qué se espera? Bueno, el Parlamento, conjuntamente, en reuniones articuladas, empresarios, parlamentarios y gobierno, estamos haciendo una revisión exactiva. Y lo que se quiere es que tanto el Estado como los privados drenen más dólares en la economía y se puedan reducir los tiempos de espera del empresariado venezolano. De las economías que, como te digo, la vertiente de los motores que tiene la economía. Entonces, con esto, lo que se quiere es despenalizar a aquel que tenga un dólar. Lo que se va a dejar concreto es aquel que trafique o que especule con un bien, bueno, puede ser sancionado como cualquier ley, pero tú puedes transarlo de tal manera de que el Estado, bueno, tenga las facilidades correspondientes. Hacia eso es lo que vamos. Bueno, estamos trabajando, todavía no tenemos todo en concreto, pero estamos viendo el aparato legislativo, en este caso la ley de ilícitos, pero también estamos viendo lo de mercado de capitales. Entonces, estamos trabajando el tema. Yo espero, bueno, seguir trabajándolo y pronto, cuando se tenga todo esto de la parte cambiaria, vamos, bueno, haremos los anuncios correspondientes. ¿Quiere decir que esto no es solamente tarea y decisiones del Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo tiene mucho que hacer también? Claro, el Parlamento es el órgano, es el poder que da las leyes, salvo que se tenga un habilitante, ¿no? En este caso, el que tiene la voz cantante del Parlamento, pero bueno, como los poderes, hay que articularlo, tal Poder Ejecutivo, tal Poder Legislativo, tal Poder, los otros poderes moral, y nosotros lo que hacemos es una conjunción. Aunque la actividad económica no es un poder en sí, desde el punto de vista estructural, pero es una actividad, también los sectores privados y los sectores de la nueva economía, estamos trabajando el tema. Pero son varias leyes, en particular la que tú acabas de decir, y lo que queremos es que se drene más dólares a la economía, de tal manera de satisfacerlo. Yo lo he dicho, Venezuela no tiene un problema de liquidez en dólares. Al Banco Central, en este ejercicio fiscal, le van a entrar 41 mil millones de dólares. Y a la economía, como todo, incluyendo Fonden, estamos hablando casi de 48 mil millones de dólares. Cuando tú ves esos números, es suficiente para la economía que tiene, el tamaño de la economía de Venezuela. Lo que tenemos que hacer es que se drene bien, más lo que lo tienen los privados, podemos hacer un buen flujo de divisas para todos los sectores. No solo lo económico, porque está también lo social, que es muy importante. Gracias por esta visita. Bueno.